Música Siempre una última fecha, un año de trabajo, es especial, es especial, porque anda uno como más relajado y aunque todo es un rollo que traes en la cabeza, nada más, bueno pues todo traes en la cabeza, aparte de la gorra, pues todo son cosas que te programas para pensar, ay se acabó el año, pues si, pero en tres semanas estoy haciendo otro show, entonces se acaba un ciclo, se acaba un orden que le hemos puesto en base a los movimientos astrales, tiene algo que ver por supuesto con tus cambios físicos, o sea cada año es uno diferente, eres una persona distinta, es más, cada tres años, por si no sabías, o cuatro creo, todo, todo tu sistema celular es nuevo, todo cambia, eres como un modelo, yo ahorita vengo siendo como modelo 2022, pero de verdad todo cambia, entonces bueno pues en ese sentido si es importante que se acabe un ciclo, en el sentido de vivir al día a día, el día a día perdón y el trabajo, pues se acaba un año y como dijo Lucero y, tienes que seguir trabajando, en enero seguimos chambeando, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, bueno eso planeamos, porque uno propone y luego Dios dispone, yo creo que voy a estar trabajando todos esos meses y para eso estoy planeando, pero a lo mejor, si tú llegues y dices, hey cállese wey, usted ya no trabaja, véngase a cantar acá con Javier Solís y Pedro Infante y el Piporro y la chica, véngase pa' acá wey, y ahí me tendría que ir, pero si no, si todavía me deja, pues si, terminando un año es terminar una historia y es comenzar otra, y así fue aquí en Guanajuato, estuvo padrísimo, fue una noche especial, por todas las cosas que les dije al principio, clavadas y por esto que es más normal, terminar un año, terminar un calendario de trabajo más, en una ciudad, pues bien fregona, bien padre, con gente bien linda, y que me siento yo parte de esta entidad, porque mi madre era de Sanamanca. Pues que eso es lo que pasa cuando sucede, es una cuestión como más humana que de fanatismo, la gente es muy curiosa, y claro te conocen, pero llega uno, se les quita el miedo, el otro, y si hay cuatro ya va de muero, vas en un lugar público, y más si se corre la voz, pero que bonito, no manches, o sea imagínate, es pura buena onda, o sea como puede haber gente que le choque eso, colegas que, ay, no hombre, pura energía, buenísima, o yo no sentí mal a la banda de nadie, al contrario, aquí no pueden, entrar ustedes, a menos de que sea, aquí, venga, ahí está el teatro, teatro, es que se llama, y aquí no puedes entrar, en el coche, arriba está el pípila, mira, vénganse, que lo vean, es una chulada México, y Guanajuato, la verdad, es una chulada, vengan a México, vengan, no hay tanto caso, si hay violencia, pero en todos lados hay violencia, si hay un poquito de más, pues tal vez tiene uno que cuidar, vengan, vengan, no dejen de venir, México es único, es una chulada. ¿Qué pasó? Bueno, pues se pusieron a cantar todo, todo, absolutamente, todas las canciones de Ángela, todas las canciones de Leonardo, que ahí va, el canijo Leonardo cada vez, ya bendito sea Dios, chingao, de verdad, porque el chavo es bueno, nada más que si de repente, cuando salió, salió en un momento de muchísima competencia, había más cantantes con su característica, que jugadores de fútbol, en todas las ligas del mundo, entonces, pues sí, era más complicado reconocer a Leonardo, que reconocer a Ángela, pero, como todo en la vida, la constancia, es la mayor creadora de éxito, más que el talento, más que el influyentismo, más que la lana, es la constancia, porque todo lo demás, es una consecuencia, de la constancia, y eso, también pasó ayer, en la noche, en el último show, ver a mi hijo, como que dar un paso más, y a regañadientes, da mucha lata el güey, todo el tiempo, estás más desesperado, que la fregada, y tienes razón, pero, pues en este negocio, los desesperados no duran, tienes que tener paciencia, y de repente te va bien, y a la primera, póngase, cabrón, y hay otros que le tienen que dar más, y dar más, y más, y más, hasta que de repente les pega, pero ayer vi a Leonardo, en esta última fecha, pues una, yo creo que una de las mejores actuaciones, que ha tenido, muy prendida la gente, y me gusta, me gusta el show de los Aguilar, porque canto más poquito, canto como 40 minutos, no más, estos güeyes, los puedo cantar más, y ayer fue, hice una prueba, y los puse a cantar todavía más, para ver que decía la gente, había, hay veces, que, y no es payasada, pues es la neta, que están cantando, y empieza a gritar la gente, pe, 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 al principio de su carrera, ahorita ya no, ahorita llevan ya, sus propios fans, güeyes, y está buenísimo, muchísimas gracias, nada que el tiempo, nos encargue de arreglar, estoy en paz, sentirse mujer, gracias, 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 dice, el día, que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle, gusto al gusto, la vida, pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás te recuerdo, ya muerto, voy a llevarme, nada, para todos aquellos, que se creen más que otros, para todos aquellos, que por su posición, política, económica, o social, mejor a la de algunos, se creen superiores, y creen que nunca, se van a morir, los güeyes, para todos esos, pobrecitos, que sepan, que lo único, que se van a llevar, es lo mismo, que Ángela Aguilar, lo mismo, que se va a llevar, Leonardo Aguilar, y lo mismo, que se va a llevar, este güey, también, nomás, todos los años, empiezan como los planeas, y terminan como quien sabe, como Dios quiere, en treinta y tantos años, que llevo haciendo giras, cada año, siempre es lo mismo, el último show, es muy especial, que no sabes, si es el último, 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 de la vida, pero si es el último, de un ciclo, donde le invertiste, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero, mucha planeación, y se acaba un ciclo, terminar un año, es, terminar un compromiso, los artistas jóvenes, yo no estoy joven, pero cuando era, y cuando empezamos, en lo que menos piensas, es, en ese compromiso, que, no es de emoción, que no es, de fama, que no es de dinero, sino es de oficio, es de profesionalismo, es de, es de haber nacido, para hacer esto, pues no te queda opción, no es como, una decisión, ah, pues el año que entra, que voy a hacer, pues lo mismo, que es, lo mismo, yo, he querido ser otras cosas, he querido ser papá, he querido ser esposo, he querido ser empresario, he querido ser, muchas otras cosas, pero realmente, para lo que, realmente soy bueno, es para hacer espectáculo, y cada año que termina, me recuerda, claramente, que, para eso vine, pues para preparar lo que sigue, y seguir conectando a la gente, y seguir, haciendo sentir, incluyéndome a mí, y bueno, pues a ver como nos duele el 2024, si es que nos da vida el 2024, verdad, porque, nadie tiene la vida comprada, yo cada, cada día que pasa, realmente, créanme, le agradezco a Dios, infinitamente, por despertar, antes no me pasaba, antes daba por hecho, despertar, y empezar el día, ahora cuando despierto, y cuando siento conciencia, y veo, y veo a mi esposa a mi lado, y veo a mi perro, y siento ganas de ir al baño, a hacer pipí, digo, gracias Dios mío, estoy vivo, cositas que de repente, uno toma, o da por hecho, ahora ya no, ahora, ahora cada show, es un, es una bendición, y, y cada fin de año, pues es como sacar, de la lotería, ojalá que así lo vean ustedes, también, hagan lo que hagan, no importa lo que hagan, si empiezan a agradecer, les garantizo que, la vida les va, regresar cada gota, de agradecimiento que tengan, con una cubeta, de bendiciones, vamos, y, la vida les va, y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.